Y hola que tal clase, en el video de hoy sin muchos rodeos les quiero mostrar pues algunos aspectos generales sobre la instalación y configuración de un micrófono BlueJetit Para esta ocasión tenemos el BlueJetit clásico, pero ustedes podrán tener el BlueJetit Nano o el X Bueno, en otros videos hablaremos de esto, pero el proceso es muy similar o parecido Lo primero simplemente sería conectar tu micrófono a la PC o laptop, esto es muy fácil Y pues sea a través de una entrada normal, sea de 2.0 o 3.0 Y si tu PC tiene Windows 8, 10, 11 o superior, esta debería de reconocerlo de inmediato Y va a encender una luz roja en el botón de Mute, que es lo que nos va a indicar que nuestro micrófono está recibiendo energía desde nuestra PC Entonces ahora bien, ¿cómo tú confirmarías eso? Pues simplemente te tienes que ir acá hasta el símbolo de altavoces, acá Y vas a dar clic derecho y luego vas a cliquear en sonidos Una vez aquí, vas a ir hasta grabar y aquí tiene que estar apareciendo tu micrófono Mira aquí, Jetit Classic, aquí se encuentra Y al momento de hablar, aquí me estás reconociendo el audio, o sea que mi micrófono está conectado Si en tu caso no te lo estás reconociendo, simplemente vas a elegir ese micrófono dando dos clics Y aquí va a elegir la opción habilitar Lo va a habilitar, incluso aquí en opciones ya avanzadas Puedes tú elegir y desactivar algunas configuraciones que te recomiendo que la dejes igual como vienen Incluso manejar los niveles y todo eso Pero perfecto, aquí lo que nos interesa a nosotros simplemente es que el micrófono esté activado Todo da dos clics y lo habilitas O también, como es mi caso, tú puedes usar un programa de grabación como lo es Cantasia Y mira que aquí puedes hacer varias pruebas En mi caso aquí Cantasia me está reconociendo mi micrófono y estoy grabando perfectamente Ok, perfecto, entonces vamos a continuar con los botones del micro Bien, en la parte de atrás tendremos dos botones Como pueden ver aquí ahora en la pantalla El primero es la ganancia y sería pues el alcance del micrófono Mientras más ganancia, más lejos del micrófono podrás estar Y este va a captar tu voz Mientras menos ganancia, más cerca del micrófono debería de estar En mi caso yo uso una ganancia muy baja Porque lo que hago es tutoriales y uso el micrófono la verdad bastante cerca de mi boca Incluso, esto me ayuda a reducir un poquito que capte los ruidos del alrededor Pero si tú, tú puedes grabar a tu gusto Depende si usa el micrófono lejos o si lo usa cerca Depende de lo que quieres hacer Si tú usarás pues el micrófono muy cerca de tu boca Yo te recomiendo que adquieras un filtro antipod Para que esas P y esas F no se escuchen tan distorsionadas o tan directas Es algo así como lo que ves ahora en la pantalla Y para instalarlo es muy fácil Simplemente en la parte de atrás de tu micrófono Vas pues a engancharlo como ves ahora en el video Bien, el segundo botón es el botón de Patter Y tendrá cuatro opciones La primera es la estéreo Y esto significa que tu voz será captada junto con el sonido del ambiente por los costados O que tu voz se escuchará únicamente en la dirección que tú la grabes Si grabaste pues estando desde la parte derecha Tu voz se escuchará desde la parte derecha Igual si es desde la parte trasera o delantera Si grabaste desde uno de esos puntos tu voz solamente se escuchará desde ahí Luego viene la opción omnidireccional Y pues esta como su símbolo y nombre lo indican Captarán el sonido desde cualquier dirección O sea desde cualquier dirección que grabes y siempre se escuchará igual Puedes grabar desde cualquier punto del micro Y tu voz siempre se va a escuchar igual Bien, entonces ya viene la cardio La tercera opción Y esta va a permitir captar nuestras voces Desde la parte frontal de nuestro micrófono Dejando claro que la parte frontal del Blue Yeti Es esa donde se encuentra el logo de la marca Y debería de usarse como ahora ves en la imagen En muchos micrófonos como lo es el tono 20-30 Que fue mi primer micrófono profesional que tuve Solo traen esta opción Esta opción cardio Bueno, incluso yo para tutoriales Ahora mismo estoy utilizando la opción cardio Depende de lo que vayas a usar Pues investiga a ver cuál deberías de utilizar Por último viene la bidireccional Esta va a permitir captar el sonido Desde la parte delantera y trasera del micrófono Algo así como si vas a hacer una entrevista Y solo tienes pues un micrófono Entonces ya en la parte frontal En la parte de adelante tendremos dos botones El botón de mute Que literalmente es para poner en mute el micrófono Y no pueda captar ningún tipo de audio Cuando esté activado Va a pestañear la lucecita roja Como ves ahora en la pantalla Ya pues para el segundo botón Este va a permitir simplemente Bajar y subir el volumen De los auriculares que tu conectes a tu micrófono Para pues monitorear Como va el audio O autoescucharte Mientras estás grabando Entonces esto sería todo En este sentido Bien como anuncio quiero decir lo siguiente Y es que si cuando conectaste tu micrófono Blue Yeti Hasta tu PC Y grabaste tu primer audio Y notaste pues que la calidad no era la que esperabas Quiero recordarte O quiero hacerte saber Que existe un software totalmente oficial Y gratuito Que va a permitir pues activar filtros A este micrófono Y dará pues mucha más calidad A todo el trabajo que estarás haciendo Bueno si quieres saber más sobre esta información En la descripción O en esta tarjetica Te dejo ese video Para que le eches un vistazo